Hola, quiero mostrarles un experimento muy interesante tengo una llanta y en su eje, en uno de los extremos del eje, he atado este cordón en el otro extremo la estoy sosteniendo con mis dedos y si yo la libero, lo que sucede es que la llanta simplemente va a girar y es algo muy aceptable para nuestro sentido, es algo que esperábamos que iba a ocurrir sin embargo, sin embargo, observemos que es lo que sucede cuando la llanta esta girando cuando la llanta esta girando, ahora podemos observar que no se inclina la llanta esta girando alrededor del eje que determina el cordón bueno, eventualmente esta disipando energía y se va inclinando pero lo interesante es, porque sucede esto, porque cuando no gira la llanta se inclina de inmediato mientras que si ella esta rotando, no se inclina y comienza a rotar en torno al eje determinado por el cordón y bueno, para dar explicación a ello, lo primero que vamos a hacer es definir el momento angular y bueno, imaginemos que esta es la trayectoria de una partícula si yo dibujo aquí una partícula, entonces esta partícula puedo asociarle su vector de velocidad y por lo tanto, su vector de momento lineal, en donde el momento lineal es simplemente el producto de la masa por la velocidad si yo tomo un punto arbitrario, por ejemplo este, a partir de este punto, yo puedo definir o puedo obtener el vector de posición de la partícula en torno a este punto lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, este sería el vector de posición a partir de este punto que yo elegí y bueno, entonces el momento angular se define como el producto cruz entre el vector de posición y el momento de la parte ahora, es importante considerar que este momento depende del punto que elegimos para fijar el vector de posición eso es súper importante, bueno, entonces teniendo ahora en cuenta eso, este objeto, esta llanta cuando está girando tiene un momento angular y calcularlo es relativamente fácil, vamos a considerar que esta llanta está integrada por un número finito de elementos como el que estoy mostrando aquí en color blanco cuando la llanta está rotando, cuando la llanta está rotando, cuando la llanta está rotando, podemos observar que ese punto se mueve entonces, respecto del eje de rotación, lo que yo puedo hacer es determinar el vector de posición el vector de posición, y como este objeto se está moviendo, entonces a él está asociado un vector de velocidad y por lo tanto, un vector, un vector de momento lineal, entonces, si yo calculo con regla de la mano derecha R cruz momento, puedo, R cruz momento lineal, puedo determinar el momento angular de este elemento y sería un vector, y sería un vector que apunta en la dirección del eje, en esta dirección si nosotros consideramos todos los elementos que integran la llanta, todos los elementos en cualquier punto que nosotros determinemos, aplicando regla de la mano derecha, nos van a dar momentos que apuntan en esta dirección cuando la llanta está girando en este sentido, cuando la llanta está girando en este sentido entonces, tengo un vector de momento total, un vector de momento angular total, asociado a esta llanta cuando ella está rotando y que apunta en esa dirección bueno, una vez que nosotros sabemos eso, ahora, la pregunta es, si cuando la llanta está rotando tiene asociada un vector de momento angular, que es lo que genera que ese vector de momento angular comience a cambiar porque lo que nosotros observamos es que cuando libero la llanta de uno de los extremos ella comienza, ella está rotando sobre su eje, pero comienza ahora a rotar respecto a un eje vertical que definía el cordón entonces, ¿por qué sucede eso? y bueno, para tener respuesta a ello, vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente voy a hacer uso, primero, de la definición del momento angular el momento angular es igual a r plus momento lineal en donde yo sé que el momento lineal es el producto entre la masa por la velocidad y ahora lo que voy a hacer es obtener la derivada porque sé que la derivada lo que me va a venir son los cambios, cambios instantáneos entonces, si yo le calculo la derivada respecto del tiempo al momento angular esto va a ser igual a la derivada de este producto plus que sería r plus la derivada del momento más la derivada del vector posición plus el momento pero esto lo puedo describir de la siguiente manera esto lo puedo describir así es decir, r cruz derivada del momento respecto del tiempo más en donde este término es o corresponde a la velocidad cruz el momento pero si nosotros observamos el momento lineal el momento lineal es el producto entre la velocidad y la masa es un escalar este escalar no le va a generar cambios en dirección al vector velocidad simplemente en su magnitud o lo va a hacer más grande o lo va a hacer más corto entonces, estos dos vectores son paralelos el producto entre dos vectores paralelos es igual a cero se elimina ese término por lo tanto, las variaciones temporales del momento angular van a ser igual a r cruz y ahora, por segunda ley de Newton sabemos que las variaciones temporales del momento lineal están determinadas por la suma de fuerzas externas que se aplican sobre un objeto en este caso, en este caso, nuestro objeto está ahí acá y la única fuerza a la que está el sujeto es la fuerza de destrucción gravitacional pero entonces, de manera general y por segunda ley de Newton voy a decir que las variaciones temporales del momento lineal están determinadas por la fuerza total externa que se aplican sobre ese objeto bueno, y aquí, ahora nosotros lo que vemos es que las variaciones temporales del momento angular es igual a el producto cruz entre el vector r de posición y la fuerza y si nosotros recordamos, esto es lo que definen a las tortas por lo tanto, por lo tanto, las variaciones temporales del momento angular van a estar determinadas por las tortas y bueno, regresando a nuestro experimento regresando a nuestro experimento observemos lo siguiente observemos lo siguiente vamos a hacer este, girar nuevamente la llanta por favor perfecto nuevamente voy a tomar un poco de cordones más tarde para que lo podamos ver nuevamente observemos lo que está ocurriendo aquí la detengo aquí en este momento y entonces lo que nosotros observamos es que cuando la llanta está rotando sobre su eje y la libero de este extremo comienza ahora a rotar en esta dirección antes de que yo la libere cuando ella está rotando sobre su eje y antes de que yo la libere tiene un vector de momento angular en esta dirección y que es este vector en el momento que yo la libero en el momento que yo la libero la fuerza de atracción gravitacional se aplica, siempre ha estado aplicada pero en el momento que yo la libero en particular en ese momento está aplicada en el centro de masa que el centro de masa para este objeto simétrico va a estar en el centro de giro o sea, sobre el eje de rotación en la parte central del eje entonces, respecto de este punto respecto de este punto que se mantiene vivo podemos observar que aquí hay un vector r de posición ese vector r de posición determina la posición del lugar en donde se aplica la fuerza de atracción gravitacional este vector es y la fuerza de atracción gravitacional es este vector por lo tanto en el momento que yo libero este extremo del eje la fuerza de atracción gravitacional lo que genera es una torta y esa torta es la que genera el cambio del momento angular y si nosotros con regla de la mano derecha determinamos la dirección de esta torta observemos el vector del momento angular apunta en aquella dirección r es el vector que esta sobre el eje que va del punto fijo donde esta atracción al centro de la yenda es el vector r mientras que el vector de atracción gravitacional es un vector vertical entonces r cruz fuerza gravitacional lo voy a poner en esta dirección r r cruz fuerza gravitacional lo que obtengo es un vector que apunta en esta dirección cuando yo parto de esta posición es r cruz dirección de fuerza gravitacional obtengo un vector el vector torta que apunta hacia mi entonces lo que le va a generar al vector del momento angular es que sufra un cambio instantáneo en esta dirección pero como esa fuerza siempre esta presente entonces continuamente va ejerciendo esa torta continuamente va ejerciendo esa torta y eso es lo que genera que la yenda cuando esta rotando comienza ahora a rotar en torno a el eje que determina el motor Gracias.